Léprimas del Señor Si veo caer tus lágrimas Y yo me arrepiento Del mal que hayas hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Nada más oíte a beso Si veo caer tus lágrimas Y yo quisiera ya nunca Volver a encubar tus lágrimas Lágrimas En el cual el mundo de tus penas Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que jamás Lágrimas De pasiones sondas y de heridas Lágrimas En el dolor profundo y alegrías Lágrimas La vida final La vida final De tu mundo Lágrimas 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 La visible muestra de que jamás Lágrimas Lágrimas